A todos aquellos que se están dando este fino regalo de ver y escuchar estos videos, les sugiero, lo sigan haciendo, porque a través de estos temas, que son de la filosofía de Alanón, aprendemos a vivir más en paz con nosotros mismos y con los demás. Muchas gracias. Hoy, en el contenido de este tema, vamos a hablar de la toma de conciencia. La toma de conciencia, página 3536 del libro, en todas nuestras acciones, sacándole provecho a la crisis. No podía confiar en mi esposo, un alcohólico que se mantenía bebiendo, cuando dijo que la aventura que había tenido con otra mujer se había terminado. Mi imaginación se desbordó por completo al figurarme todo lo que había sucedido entre ellos. Me quedé petrificada, ni siquiera podía llorar. Me sentaba en el sofá paralizada y aturdida, cuando él no estaba en casa, hasta que no pude tolerar mi obsesión. No podía soltar las riendas. Finalmente dije que algo tenía que cambiar, pues me estaba enloqueciendo. A partir de ese día empecé a asistir a la NON con regularidad. Tuve que obligarme a mejorar. Y así lo hice. Escribí una lista de lo que debía de hacer. Asistir a un mínimo de dos reuniones a la semana. Conseguir una madrina con quien pudiera hablar y coordinar una reunión una vez al mes. Hablaba por teléfono sobre mi dolor. Tenía que eliminar pronto. Pude llorar otra vez. Y aunque aún me sentía mal, por lo menos estaba empezando a sentir. Asistí a las reuniones abiertas de alcohólicos anónimos. Comencé a darme cuenta de la infelicidad. Muchas veces me acompañaba a la enfermedad del alcoholismo. Mi esposo era una persona infeliz, tratando de encontrar algo que lo hiciera sentirse mejor. Al final entendí que yo también buscaba que alguien, mi esposo, me hiciera feliz. Empecé a comprender que el hecho de que él estuviera involucrado con otra persona, en realidad no tenía nada que ver conmigo. Dejé de sentirme como una fracasada indeseable. Aún lleva en mí el odio hacia él y hacia esa otra mujer. Pero al dedicarme de lleno en el programa Alanón, empecé a aplicar los pasos. Era incapaz ante el comportamiento de mi esposo. Y él debía de decidir si cumplía o no los votos matrimoniales. Me sentía complacida por haber cumplido los míos. Así no tendría que cargar con la culpa de una aventura amorosa. El único pasaje en nuestro libro, un día a la vez, Alanón, que trata sobre el perdón, dice que solo debemos perdonarnos a nosotros mismos. Juzgar a alguien primero, aunque pensaba que el comportamiento de mi esposo estaba equivocado, no me había puesto en su lugar. Muchas noches su ausencia no podía explicarse, pero yo creía que el conocimiento sí tiene que llegar, va a llegar. En otras palabras, debo de ocuparme de mis propios asuntos. Dejé de hacerle preguntas cuando sabía que las respuestas iban a ser mentiras. Y dejé de buscar información que me provocara dolor. Me concentré en la solución, Alanón, en lugar de concentrarme en el problema. Un año y medio después, más tarde, mi esposo buscó tratamiento. Solo una semana después de su regreso, me dijo que había ido a ver a la otra mujer. Me senté con calma. No abrí la boca, de lo cual me sentiré satisfecha toda mi vida. Sus siguientes palabras fueron, tiene cáncer de garganta. Mi única respuesta fue, podías orar por ella, porque esa es una enfermedad mortal. Al escuchar esas palabras de mis propios labios, supe que había aceptado mi total incapacidad y que mi inseguridad, celos, habían sido eliminados. Hoy puedo hablar sobre mi gratitud por esta mujer que entró en nuestras vidas. Me alegro de que el dolor haya sido tan grande que me haya obligado a vivir el programa de Alanón y no simplemente aprender sobre el mismo. Hasta aquí el contenido del tema, toma de conciencia. Nosotros vamos a dar un claro ejemplo con las preguntas y las respuestas que trata nuestra agenda. Muchas gracias. ¿Cómo puedo empezar a tomar conciencia si recuerdo lo que me enseña la filosofía de Alanón? Con la ayuda de mi poder superior, contacto consciente con él, la oración de la serenidad. Cuando me encuentro en un momento de crisis, incertidumbre, puedo dirigirme a él y pedirle tan solo que me dé el valor, la sabiduría para entender su voluntad. Ahora, recordemos, a Dios solo se le pide que me guíe y que me dé fortaleza. ¿Cuándo y cómo tomo conciencia? Primero, reconocer mis miedos y enfrentarlos. Segundo, superar los obstáculos y cambiar creencias basadas en el pasado y, sobre todo, tomar conciencia implica darnos cuenta de quiénes somos y cómo me relaciono con los demás. ¿Y por qué hago lo que hago permitiéndome a mí mismo aceptarme? Todos tenemos virtudes y defectos. Si observamos bien lo que aprendemos en el programa de Alanón, que incluye tomar conciencia, es cuando nos damos cuenta que no estamos actuando coherentemente. Hacer cambios positivos en mi vida es verdaderamente indispensable. Esto me permite que los pensamientos y acciones y sentimientos logren encontrarse en armonía. Esto aumentará mi autoestima. Cuando tomamos conciencia, qué comportamientos o sentimientos negativos y por qué no tener en cuenta también mis defectos de carácter, que debo dejar atrás con la ayuda y práctica y aplicación de todos estos principios. La negación, la obstinación, la obsesión, el control. Y, por ende, esto me lleva a la frustración, a la decepción, a sentirme víctima. A buscar culpables al aislamiento, a la depresión. Con el contenido de este tema, ¿qué es el alcoholismo? Es una enfermedad contagiosa, progresiva, desconcertante y mortal. No tiene cura. Así deje de beber, sigue siendo un enfermo. No son culpables de padecer esta enfermedad. No son malos por eso. En el proceso de recuperación, ¿cómo puedo tomar conciencia más eficazmente? Se necesita valor y mucho. Y lo encuentro pronunciando la oración de la serenidad. Recordemos, nadie es culpable de lo que yo sienta. Es mi responsabilidad mantener mi serenidad y paz mental. Que es lo que me enseña la página 347 del libro Esperanza para hoy. Para así comprender y entender lo que significa la toma de conciencia. Además de resultarme difícil verme a mí mismo. Mi negación había opacado la percepción que yo tenía de mi pareja. Lo que me hacía más difícil verla, cuanto más me esforzaba por aceptar que el alcoholismo era una enfermedad. Y por solo en mí mismo más nítidamente vería a mi ser querido como una persona. Ahora en lugar de percibirla como un caso de alcoholismo con nombre humano. Lo veo como una criatura maravillosa de Dios que simplemente padece una enfermedad. ¿Hacia dónde nos dirigimos cuando efectivamente tomamos conciencia? A la libertad personal. Recordemos, tenemos el derecho a decidir mis propias pautas de conducta. Pero no tengo el derecho o la facultad de imponer dichas pautas a otros. Cuando me acepto a mí mismo como soy y empezando a aceptar a las demás personas como son. Y así nos liberaremos del resentimiento. De la filosofía de Alanón, ¿qué me puede dar mucha claridad con el contenido de este tema? El estudio y práctica de los doce pasos. La manera más eficaz de tomar conciencia y no solo aplicarlo y practicarlo, también vivirlos. Las expectativas poco realistas. Que me dan a saber que no puedo esperar que los demás sean como yo pienso que deben de ser. Y no es posible esperar demasiado de lo que sucede en el diario vivir. El padrinazgo es poder compartir mis sentimientos con un padrino o madrina de una manera íntima y confiable. Es poder contar mis temores, secretos. Recordemos, el padrinazgo es una ayuda mutua, recíproca. Tú me das, yo te doy. Los dos nos beneficiamos. Muchas reuniones de Alanón. Y cuando me desprendo de los viejos patrones de comportamiento y de las personas. O sea, desprendimiento emocional con amor. El anonimato. Los valores, virtudes y dones que debo de tener muy en cuenta en este tema son. La prudencia, la confianza, la esperanza, la gratitud, la humildad, la fe, la aceptación, la honestidad, la sinceridad. Que no se nos olvide que la honestidad es la forma más elevada para tomar conciencia. ¿Qué lemas son indispensables practicar en este tema? Que empiece por mí y me enseña que no tengo que aceptar un comportamiento inaceptable. Mi libertad y mi independencia no dependen de los actos de los demás. Suelta las riendas, entrégueselas a Dios, solo por hoy. Vámonos con esta reflexión. La paz espiritual depende del reconocimiento de nuestras propias faltas. Un examen de conciencia sincero ayuda a identificar los errores que tan a menudo aumentan la confusión y la desesperación. Hasta aquí el contenido del tema Tomar Conciencia. Muchas gracias.